El Señor Jesús le bendiga a cada uno de los hermanos que componen este hermoso grupo Unidos Somos Más. Le voy a mostrar cómo nosotros estamos, hermano. Nosotros estamos trabajando, es una actividad, mire la hermana que se casa ahora en diciembre y nosotros estamos ayudándole, vendiendo jordó para que ella pueda lograr esa bendición ya que se quiere ir a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Y vemos, hermano, mire su hermana donde está, que está embarazada, pero está cooperando también. Nosotros estamos unidos, mire acá cómo vienen, salud de la cámara, salud de la gloria a Dios. Estamos aquí todas reunidas, hermano, y es, hermano, en la obra del Señor, como dice la palabra de Dios, que debemos de estar trabajando en la obra del Señor siempre, porque en los negocios de nuestro Padre nos conviene estar y por eso estamos aquí, hermanos. No es que a nosotros nos sobra tiempo, sino que nosotros estamos dispuestos a trabajarle a Dios y hacer lo que Dios quiere que hagamos, trabajando. Y cuando ustedes me perdonan si yo le hablo de un tonito, lo que pasa es que yo no me gusta barajar planes. Y más planes en la obra de Dios. Planes para la obra de Dios no se puede barajar. Esto es para la gloria de Dios que estamos trabajando, hermano. Así es que, en el nombre de Jesús el domingo, vamos a reunirnos aquí en la iglesia de San Cristóbal porque tenemos grandes propósitos, como dijo nuestro pastor Cristian Monción, grandes planes, proyectos y organizaciones para la convención. Tenemos que tratar algunos temas que también aquí en esta reunión lo vamos a hacer. Pero el que no viene siempre está preguntando qué dijeron, qué pasó. Y está ajeno a lo que se hace o se habla.